Palabra, luna, noche, huyacada, danza, nochecer, rechuzacer, mujer y multiverso, mujer flauta y tambor, aquí estoy, he atendido a su llamado, también le recordé la noche, que amén de nuevo la noche, que el crimen es agitado, es oscuridad pura, donde no diferenciamos, donde no juzgamos, tambor y madre selva, es mi danza, en la autenticidad de la noche, desenmascaro a los asesinos de Pachamama, y con la ayuda de Chía, les recordaré el globo en sus corazones, yo, libre en octámbula, sensual y real, debo tener la felicidad de la noche y de la libertad, a los nuevos guardianes, agitando sus corazones. Trabajas, creas, juegas y reconcilias, sanas con sus cuatro pies sobre la tierra, sensato, hijo de la chiche breve, zorro plateado, hijo de la astucia. Y los muiscas, recuperaron su don, engañaste sin perdón. Pediendo chicha, jugando, vuelve y juega hoy. Y los guardianes del corazón. ¿Quién de niño no siempre acaba jugando a dar cuentas? Pachamama también gira y se embriaga con una velocidad inesperada. Ese es el embriague creativo que trae paz y esperanza. Padre de la catacoba, tengo campo, para que salgan los corazones de los nuevos guardianes, humanos y grasos que solo destruyen a Pachamama. Y apachamato mi cola, y les enseño el trabajo de mi hijo. Mi única arma en la patua, es neta. Fuego, chicha, reconciliación, dicha es mi misión. ¡Que viva la Pachua! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ese es mi busines como de vos volver sus nietos! El dar es su hermoso y su mayor detalle. El dar es su hermoso y su mayor detalle. La dora es su zodo dar. Te enfocamos en sus nietos, los nuevos guardianes, que necesitan del favor, para que nos acabe la flora y la abstención. y que no hay nada sin corazón, que no hay nada sin madre tierra, no es triste. Soy madre de la chula, pero también soy pago, chile, chitaco, policarpa y toda madre empoderada. Todas obras, no solo bebidas, son mis frutos hijos, por favor, hijos sabidurías, hijos fuerza, hijos rebeldías. Antes fueron guarichas y huitatas, enchachadas, espoderadas, protectoras. Ahora mis hijos comen de lo que han cultivado, la sobrepoblación, el calentamiento global, la guerra, la contaminación y la explotación del agua que es de las entrañas de nuestra Pachamama, que ellos llaman minería. Yo les daré mi corazón abierto si es necesario. Tienen que volver a amar, tienen que volver a creer en la magia de la vida. Quiero que ustedes vuelvan a ser los verdaderos guardianes y no consumistas desesperados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!